Pisi, febrero 2023. Te veo, Pisi, en febrero 2023 como una persona consciente, como una persona pacífica, como una persona que desde tu paz está buscando la respuesta, estás considerando a las personas, estás dándole una segunda oportunidad para que ellos crezcan, para que ellos se valoren, para que ellos evolucionen, para que ellos mejoren sus ideas, para que ellos tengan ideas claras. Es que te sale una carta maravillosa, Pisi, es la reina de oro que tienes en pantalla. Obviamente, Pisi, hay personas en febrero 2023 que están como engañando, están intentando engañar o mienten, son personas falsas. Más sin embargo, ellos es como que intentan promover caminos fáciles, pero que en realidad se derrumban, ¿no? Se derrumban por su propio peso. En cambio, tú, no, Pisi, yo te veo desde esa energía de la reina de oro, que es una poderosísima carta, es el doce femenino de las cartas españolas, de los llamados arcanos menores. Te veo en una actitud bien pacífica, ¿no? Frente a aquellos que mienten o que, estando confundidos, intentan llevar al malestar y a la confusión a otros, te veo con claridad mental. Te veo entendiendo que los caminos se hacen estrechos, cada día más cortitos, pero entendiendo la forma como hay que transitarlo, entendiendo la vía para avanzar. No muchos te creerán, no muchos serán capaces de entender tu visión de vida, porque será más fácil para ellos permanecer en su confusión y su malestar personal. Más, sin embargo, te veo con alas de ángeles. Y sobre todo, te veo como que si tu pareja puede empezar a entender que las cosas que estás haciendo las haces de buena intención, de buena fe, y eso le podría provocar a tu pareja abrazarte y estar a tu lado. Recuerda, Pisi, estas son las energías generales, febrero 20, 23. Si tú deseas tu consulta personalizada con Enrique, conmigo, puedes solicitarla al WhatsApp más 580416-944-2854.